muy buenas que a todos bienvenidas en mi canal en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre floki y en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre las últimas novedades ya que se ha producido un muy importante listado para el token como vemos actualmente estamos en un ascenso de casi 17% y es que ha aumentado durante esta noche más del 30% tenemos un volumen entrante de más del 1137% en este momento puesto 101 dentro del coin market cap es un token rc20 o sea quiere decir que está en la cadena de bloques de ethereum y aquí abajo vamos a fijarnos en la subida de precio partiendo de un mínimo los 3.166 hasta el máximo que ha llegado a marcar cerquita de los 5.000 los 4.800 aproximadamente si nos fijamos en el gráfico semanal aquí ya vamos a ver que hay un progreso brutal porque fijaros qué precio ha estado en los 2.699 y actualmente aparecemos en los 3.706 quiere decir que ha ganado en prácticamente tres días unos mil puntos ya si nos vamos un poco más hacia atrás en el gráfico mensual pues vamos a fijarnos que también el mínimo ha estado marcado en esos 2.000 y seguimos ahora mismo los 4.000 bueno así los 4.000 como punto máximo casi los 5.000 como mencionábamos antes 4.700 aunque aquí dentro gráfico mensual pues aparece un poco menos pero realmente son unos 4.782 aproximadamente 4.800 desde el lanzamiento del token pues vamos a fijarnos que no estamos en el máximo histórico pero con este nuevo listado se va a poder acercar a ese máximo no fijaros que ahí en el mes de noviembre del 2021 estuvo con tres ceros en los 3.118 recuperamos un cero se cayó bastante durante el 2022 el precio el precio de floki pero ahora mismo en este 2023 está volviendo a reapuntar de forma bastante buena de hecho el mes de febrero también fue bastante bueno alcanzando la máxima marca en los 5.427 si alguno quiere comprar el token de floki le va a estar dejando abajo a la descripción de este vídeo el link donde registrarse en gate.io para comprar el token floki que como veis actualmente en gate.io pues aparece un precio ligeramente bueno yo creo que es igual 3600 y un poco más barato pero muy poco lo que estamos teniendo diferencia realmente aquí en gate.io normalmente los tokens aparecen con un precio más bajo del que aparece por ejemplo en coinmarketcap lo digo por experiencia por ejemplo en el token pues baby edgecoin también por el por el token de pepe que también ha aumentado bastante los últimos días aquí en gate.io pues tienen además bastantes criptomonedas y tokens que aún no están listados en los grandes intercambios por lo tanto si alguno quiere registrarse y realizar la compra a través de este exchange que es bastante conocido mundialmente y también de bastante confianza mejor dicho abajo a la descripción de este vídeo y también el primer comentario fijado os voy a dejar el link de registro para que puedes comprar el token floki entre otras criptomonedas y tokens fijaros que floki dice esta noticia salta un 30% durante la noche después de la cotización de vainas en estados pues la floki army vale en lo que viene siendo la comunidad de floki pues ha estado pidiendo siempre el listado dentro de vainas y aquí tenemos este tuit que ha sido además fijado por la cuenta oficial de floki en el cual pues se confirma que el intercambio más grande del mundo pues habían listado al token de floki esto dentro de eeuu realmente aún no está en todo el mundo está en eeuu pero ya es un avance bastante bueno y por lo tanto vemos este aumento brutal en el precio aquí tenemos el comunicado también oficial de floki de vainas en el cual pues dice lo siguiente dice los depósitos ahora están abiertos para floki en vainas eeuu bueno pues dice que es el ecosistema del real floki no consiste en el juego de play to earn floki de fin de finanzas descentralizadas la tarjeta prepago de floki visa mastercard así como colecciones y mercados nft con más por venir bueno pues como digo es un listado bastante interesante y bastante bueno para el token de floki no pero realmente no está abierto a todo el mercado de vainas vale esta vaina es eeuu probablemente después van a aumentar la cobertura para aumentar ese soporte para vainas en todo el mundo pero como digo esta noticia ha hecho saltar el precio de floki no bastante un 30 por ciento en las últimas 24 horas aunque ahora mismo está marcando un 16 obviamente ha corregido un poco después de ese momento no es un listado pero que es el tercer cripto activo más negociado en ok esto ha sido compartido el 25 justamente en el día de hoy así que bueno me imagino que todo el mundo que tenía floki no en sus intercambios pues está acumulando más cantidad y de hecho aquí mercados vamos a fijarnos en qué mercados and exchange podemos comprarlo fijaros tenemos q coin tenemos gay punto y como os recomendaba antes tenemos ok ex estos son grandes vale tenemos más global también vainas eeuu ya aparece también tenemos también entre otros intercambios bitmar creo que son los más grandes ahora mismo los que hemos mencionado aún no está en coinbase pero probablemente con este listado por parte de vainas pues le va a abrir bastante las puertas hacia el token de floki no así que bueno no sé si vosotros tenéis inversión realizada en este toque podéis dejarla abajo en la descripción de este vídeo los comentar más bien y bueno proponemos que el token de floki no pues siga progresando de esta forma porque está haciendo bastante bien y yo digo después de bastante tiempo luchando por parte de la comunidad por lo han conseguido finalmente así que ya sabéis nada es imposible y siempre se puede mejorar el precio aunque ahora mismo sigue estando lejos de ese máximo histórico los 3600 con un cero menos pero como digo ahora mismo esta noticia ya le va a hacer aumentar bastante el volumen y también lo que viene siendo la capitalización de mercado de este token así que nada chicos esperamos hasta el vídeo os ha gustado dejar vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo